Esto. Buenas tardes. Aquí vamos a tener otra entrevista con el hermano Remberto. Hermano Remberto, que por favor nos puede decir dónde está localizado y a qué se dedica. Sí, vivo en la ciudad de Los Ángeles y actualmente trabajo en bienes y raíces. En inglés, bueno, en inglés se dice real estate. Ajá, real estate, bienes de raíces, así es que compra y venta de casas, ¿verdad? Correcto. Ok, hermano, ¿nos puede decir cómo se enteró del curso de MED Misionero? Me enteré a través de un hermano, el hermano Luis Adán Jaques, que es hermano de nuestra hermana Aurora. Ya, y la hermana Aurora, para aquellos que no la conocen, es una hermana muy misionera que ha traído este mensaje a toda su iglesia y se dedica, a eso se dedica a hacer el trabajo médico misionero y lo está haciendo de una manera increíble. Al recuperarse su salud, Dios le ha dado un testimonio poderoso, así es que es una bendición. El domingo pasado fui a visitar a la persona que ella está ayudando, que estaba muy enferma, una persona que tenía estado avanzado de cáncer, que estaba en cama, no se podía mover, y eso fue tal vez un mes y medio más o menos, y el domingo pasado estaba sentada, se la veía con más vitalidad, sonriendo, platicando, ahora caminas, vas a tomar el sol, así es que esta hermana es una misionero grande, y ella les invitó a usted y a su hermano, ¿verdad?, a venir a unas conferencias que tuvimos con la doctora Joyce ese fin de semana, que fue una bendición conocerlos a ustedes, y díganos, entonces, ahí hablamos del trabajo médico misionero, se inscribió usted para el curso pasado, y cómo le pareció la estructura? La estructura me parece bastante fácil de entender, fácil de enseñar a otros, y eso es lo que estaba buscando realmente, hace un tiempo que estuve orando al señor para que me ayudara a aplicar algún método que sea fácil, que no sé, con las personas, para poderlos ayudar con las diferentes enfermedades que ahora tenemos, especialmente lo que es cáncer y las enfermedades autoinmunes, y al conocer de este método, pues me dio mucho gozo, mucho gozo muchas días, porque este método es sencillo, es fácil, y sé que el señor lo ha dirigido a través de su persona. Y usted dice que hay una prevalencia grande de las enfermedades autoinmunes y del cáncer, y es una epidemia, ¿verdad?, acá si no hay una familia que no haya tenido alguien cáncer, o enfermedad autoinmune, es de cada dos personas, una tiene una enfermedad autoinmune, imagínese, es una epidemia tremenda, es una pandemia, es en todo el mundo. Y dígame, ¿tenía usted algunos problemas de salud que antes de empezar el programa, si es que se siente cómodo de contarnos? Sí. A los 30 años empecé a tener problemas de salud, por la mala alimentación, y en ese tiempo yo estaba en la iglesia, pero cuando regresé a la iglesia, cuando tenía 36 años, el señor puso en mi corazón que era necesario que buscara la línea de lo que es la salud, el mensaje de la reforma para la salud. Y así fue como poco a poco fui estudiando y profundizando más, y aplicando lo poco que el señor me iba enseñando, y así fui sanando de muchos problemas de salud que tenía. Al final, solo me quedé con un problema que es la candidiasis, que es un hongo que no es fácil de erradicar. Entiendo que hay una población muy grande, especialmente las mujeres, que tienen un porcentaje más alto de candidiasis. Y no es fácil de erradicar ese hongo, pero con este método que usted nos está enseñando, es fácil de erradicarlo. ¿Y usted se siente mejor con esto después de haber estado aplicando la dieta con ese problema? Sí, definitivamente. Incluso solo me di cuenta que yo sabía del carbón activado y de sus bondades para problemas, por ejemplo, del estómago o envenenamientos como food poisoning o envenenamiento de salud de alimentos, perdón. Pero también dijo que los dientes o por la encina están inflamadas y yo lo he aplicado y me ha funcionado excelente, porque antes de eso usaba el ajo, pero el ajo pica demasiado por la litina, o no recuerdo ahorita cómo se llama, ese componente que tiene el ajo que pica demasiado. Pero bueno, ahora aplicándome el carbón activado, pues es mucho mejor y los resultados son iguales o mejores que el ajo. Qué bueno, qué bueno. Algo tan sencillo, tan económico y también hace que los dientes se hagan blancos. Mantener la encina, ya no sangra, ya no tiene problemas de, ¿cómo se llama? Cavitis. Cavitis. Ya no tiene. Correcto, sí. ¿Cómo se llama eso? Cavitis. Cavitis, ya no hay problemas de cavitis. Una vez que uno empieza a usar el charcoal, pintarse los dientes, no decimos que se laven, porque va a remover el enamel, pero es para pintarse después de lavarse. Entonces, hermano, usted es bien misionero y tiene su equipo en Los Ángeles que hacen obra misionera. Díganos, ¿qué clase de obra misionera hacen allá? Sí, bueno, especialmente tenemos un equipo de hermanos que se dedican a repartir Biblias y también folletos, libros. Y no solo aquí en el área de Los Ángeles, en la parte donde estamos, que es el Valle de San Fernando, sino también que lo enviamos a Latinoamérica, como México, Guatemala, El Salvador. Y pues también hemos invitado a algunas personas que nos ayudan con lo que es la salud. Y por eso yo mismo he estado estudiando y les he dado clases de salud también a mis hermanos, he compartido con ellos. Y pues con este conocimiento que ahora estoy obteniendo, pues vamos avanzando más. Y el propósito de poder alcanzar a la mayor cantidad de personas, ayudarlos con los métodos más sencillos para que puedan poder dejar lo que Dios nos ha dado. ¡Qué excelente! Y usted también se inscribió para la membresía, ¿verdad? La membresía es para estar conectado con MedMissionary todo el año. Y quiere decir que todas las clases que hay pueden entrar, pero aparte de eso, tenemos clases especiales más avanzadas los jueves para que se siga aprendiendo. Porque uno va a seguir aprendiendo hasta que Jesús venga, ¿verdad? Dios nos va a continuar enseñando lecciones. Ese programa de la membresía para un año me interesó muchísimo porque es una forma de estar recibiendo más apoyo y colaborando unos con otros. Y especialmente de su persona y de la hermana de Joyce y de las otras hermanas Sonia. Así todos en equipo podemos ayudar a personas que tal vez tienen algún tipo de enfermedad bastante complicados, pero entre todos siendo instrumentos de nuestro médico y de médicos, se podrá alcanzar a mayor cantidad de personas y ayudarlas quizás en el menor tiempo posible para que puedan ver ellos las maravillas que Cristo está haciendo en este tiempo. Sí, porque ahora ya no estamos solos, somos una red de todo el mundo, donde todos nos apoyamos, todos nos ayudamos, todos aprendemos juntos. Este, el jueves pasado empezamos una serie de, de cómo abrir un centro de estilo de vida, ¿verdad? Un centro de vida sana y este, donde les damos exactamente cómo es el horario, toda la, vamos, la siguiente clase vamos a dar las recetas, este, pero es algo que nosotros hemos practicado por varios años y que ha funcionado bien. Y que todos seguimos todos los principios que Dios nos ha dado a través del espíritu de profecía, que es lo más importante para nosotros porque creemos que esa es la ciencia real que Dios nos ha dado para, para su pueblo. Entonces, empezamos con eso, también vamos a tener, ahorita estamos trabajando en hacer PowerPoint, ¿cómo se llama eso? PowerPoint, son para dar clases en la iglesia con un material bien, este, ¿cómo se dice? Bueno, yo tampoco recuerdo cómo se dice en español, pero bueno, son presentaciones, son presentaciones, exacto. Entonces, tenemos eso que vamos a empezar a traducir al español y en Rumanía también, porque tenemos en Rumanía, este, y lo vamos a, para que todos los, todos los, you know, son, misioneros, evangelistas, laicos y profesionales, lo va, lo presenten en sus iglesias, a temas que son muy importantes como la de enfermedades autoinmunes, también como temas como el intestino permeable, las disbiosis, que es la, el desbalance de las bacterias. Entonces, estamos trabajando en eso y también tenemos otro programa que se llama, un programa de, que es para, es un mini programa como de lo que han estudiado los, you know, los que han seguido las clases, llevarlo a la iglesia, que va a ser por un mes, una vez por semana. Entonces, queremos que todos estemos activos, que todos apoyemos a nuestra iglesia a ayudar a la gente que está sufriendo. Sí, parece que la gente sufre igual en la iglesia y fuera de la iglesia, porque no hay conocimiento, ¿verdad? Falta de conocimiento. Y este, y necesitamos que todos estemos entrenados para hacer el trabajo de Dios, porque Jesús viene tan pronto y necesitamos estar, cada miembro de la iglesia debe hacer el trabajo médico misionero, dice el Espíritu de Profecía. Así es, este, bueno, y hermano, usted me estaba diciendo que estos principios, este instrumento de, de MedMissionary, lo va a utilizar en, me estaba contando, va, están planeando en Los Ángeles tener un centro de estilo de vida, un centro de vida sana, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, así es. Plan, y pues, pienso colaborar un tiempo ahí en ese, en ese lugar, pero también mi idea es viajar y llevar el Evangelio de la salvación y el Evangelio de la salud, ahora que el Señor me ha dado el privilegio de tener mayor conocimiento, y especialmente de este método sencillo, para poder ayudar a otras personas que sufren, tanto de la enfermedad. Excelente. Entonces, va a ser una, un evangelista de la salud y, ah, combinando la salud y el mensaje, ah, de salvación, lo van, para estar predicando a través del, del país o fuera del país también, ¿verdad? Como usted es bilingüe, lo va a ser así. Sí, sí. Sí, sí. Ok, y me, me, me gusta mucho también que ustedes están formando un equipo para tener un centro de vida sana en Los Ángeles, que es muy necesario. Los Ángeles es un lugar de, ¿cuántos millones de personas ahí? Que, que, porque viven en la ciudad, tienen tantas enfermedades, sabemos que ahí hay mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo, sí, o sea, el, creo, que le ponen la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. ¡Guau! ¿Cuál es la primera? ¿Nueva York? New York, sí. Oh, ok, 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 wow. Ok, entonces, estamos bien felices de que alguien o un grupo de Med Misionero, porque, este, la hermana que me decía, Marlene, Marlene, ella está en su equipo, ¿no? Con el, el hermano, el, el hermano, el, Dan. Son un equipo que está formado para hacer, para hacer este centro ahí en Los Ángeles. Ellos dos van a venir a nuestro centro de vida sana también, este próximo programa en septiembre, para entrenarse, Marlene, ya, una alegría. Ustedes, usted ha sido una de las personas que ha estado moviéndolos para que entren a este trabajo. Ya, o sea, es que es, es una bendición. Y, sí, 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 eso es lo que tenemos que hacer. Sí, de hecho, el hermano Marlene conoció el mensaje de, este mensaje a través de mi persona, y, pues, el hermano Jaques, las pláticas que hemos tenido, pues, le ha animado a que él también se involucre más y lo está haciendo, y él sabe, pues, que este es el, este es la línea y este es el camino que debe llevar el pueblo adventista para el tiempo que estamos viviendo. Amén, amén. Ok, entonces, usted es el líder que trajo a la hermana Marlene a la iglesia, a la iglesia adventista, y ahora ella quiere hacer un centro de salud. Es increíble cómo se multiplican las bendiciones, se multiplican. También este otro hermano que, este, les ayuda, les apoya, es el hermano Dan. Y, este, bueno, qué increíble el trabajo allá en Los Ángeles. Ustedes parece que son los primeros que empezaron el trabajo allá en Los Ángeles. Esperamos que esto, Dios lo multiplique a, al, a mil, por, a miles de personas que viven ahí millones, pero si por lo menos pudieran alcanzar un porcentaje de ellas, sería, para, you know, todo para la gloria y honra de Dios, para la salvación de muchas gentes. Y, entonces, usted, usted con su liderazgo, esperamos que, a, que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Sí, sí, somos los del ministerio, el misionero aquí en esta área. Sí, sí, son los nuevos. Y, este, como yo decía, hay personas, entrevisté esta semana a una persona de, de un país asiático y otra persona de otros, de diferentes países, y le decía, ok, Dios le ha dado su país, va, usted va a llevar ese mensaje a su país. Y, este, y dijo, sí, voy a, estoy dividiendo el país en, en cuatro partes y, y vamos a ayudar a hacer líderes en cuatro partes de este país para que, este, y cuatro, tal vez cuatro centros de vida sana para, así es que Dios nos da todo eso. Dios, Dios, Dios puede abrirle un país o un estado o un, los ángeles que es tan grande, hay muchísimo trabajo allá por hacer, Dios puede hacerlo increíble, ¿verdad? Porque, este, y uno, una persona, doce discípulos y el mensaje se fue al mundo, que necesitamos ahorita los discípulos de, de los últimos tiempos, lo que somos, debería, somos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, todo el pueblo adventista. Así es. Amén. Ya. Bueno, muchas gracias, fue un placer platicar con usted, y espero que esto sea una bendición grande para, para mucha gente, con el, tener el liderazgo que usted tiene, que mucha gente tome ese liderazgo, como, como sacerdotes de, de las iglesias, sacerdotes de las familias, necesitamos hombres que sean fieles, que, que nunca se vayan por los caminos de este mundo, pero fielmente, aunque los cielos se les desplomen, ¿verdad? Que vayan fieles. Amén. Haciendo el trabajo de Dios. Amén. Bueno, voy a orar por usted y por su ministerio, y le agradezco mucho por esta entrevista. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos mucho por el trabajo que estás haciendo con el hermano Remberto, por su liderazgo allá en Los Ángeles, por esparcir el mensaje, este, ahí, Dios, tú les, les has dado el deseo de abrir un centro de estilo de vida, y, este, tú solo necesitas gente que está deseosa de hacer tu trabajo y tú vas a dar la, lo que es necesario financieramente, también, este, las, la, el conocimiento de poner todo, todo en su lugar y abrir el campo para hacer tu trabajo. Y te suplico que bendigas este equipo en esa obra y también bendigas el hermano Remberto ahora que va a empezar un evangelismo a través de diferentes estados o países, que tú lo bendigas, que tú vayas con fuerza, que tu poder esté sobre él, haciendo este trabajo que tú nos has encomendado a tu pueblo. Te agradecemos de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios la bendiga, hermano Remberto. Nos seguimos viendo en la membresía. Primero día, bendicida.